El patio estaba regado La casa bestia de fiesta Y un aroma de naranjo Inundaban las acequias Tomillo y menta flotaban Como cuando estaba ella Solté mi caballo moro Como quien suelta una pena Y despacio, muy despacio Me fui acercando a la puerta Y el corazón me decía Es imposible sin ella ¿Por qué no te tengo ahora? ¿Por qué la vida se niega? Tomillo y menta aromaban Y me alejé de la puerta Monté mi caballo moro Y me fui con las estrellas Una cinta de su piel Temblaba el viento en la siesta Esperando como un beso Que alejara mi tristeza Y esa nostalgia tan dulce Que me había dejado ella Allí están sus margaritas Para decirme Como un racimo de perla Para decirme Te quiero Y no olvides tu promesa Llevar su cinta en mi cuello Para no olvidarme de ella ¿Por qué no te tengo ahora? ¿Por qué la vida se niega? Tomillo y menta aromaban Y me alejé de la puerta Monté mi caballo moro Y me fui con las estrellas Llevar su cinta en mi cuello 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 El